Ok, ahí está grabando. Bueno, a ver, contame el tema del proyecto, a ver cómo es. Dale, yo lo que tengo que hacer es un llamado a una API, de GIPI particularmente, y en este caso es un posteo, que le hago la API, para gastar la URL para hacer el posteo, hago el posteo, todo, y nada, dinámicamente va cambiando todo el sitio, hasta que el posteo me devuelve un ID, que lo tengo que guardar en el localistorage, y después mostrar el GIF que acabo de subir. Escúchame, ¿y dónde está llamando ese SaveStoreGIFs? Línea 186, ¿de dónde la está llamando? Que hago el upload al video. Ahí lo vi, a ver. Sí, 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 tengo un mal internet. Está bien, no importa. Aguanta, a ver. Dice entonces, cuando haces clic en el upload, entonces lo vas a subir, y después vas a hacer un fetch a esa URL, y después entonces lo que te va a dar ese JSON es un ID. ¿Qué representa ese ID? ¿Qué es ese ID? Ese ID es la... el ID del GIF para después buscarlo. Para después buscarlo. Entonces, yo lo que te recomendaría, primero y principal, esa función de ahí, en vez de ponerle SaveStoreGIFs, ponle simplemente StoreGIF, o StoreGIFID. Singular, o sea, un solo GIF, porque esa función va a guardar un solo GIF. Y la primer S, minúscula. Bueno, entonces, hace lo mismo, anda a buscar la función esa que tenía, SaveStoreGIFs, y cambiar el nombre también, así no te tiré error. StoreGIFID. No, no, no sé. Ahí está, perfecto. Entonces, StoreGIFID y toma un ID. Espectacular. Entonces, ahora, vos lo que estás haciendo acá es, estás diciendo, bueno, dame todos los StoreGIFs que hay ahora. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que querés guardar en este StoreGIFs? ¿Vos querés guardar un array, un array de GIFs que están guardados? ¿Eso es? Sí. O sea, yo creo que armar en el local storage, ir agregando GIFs, y que me queden guardados, para después mostrar todos los que fui subiendo. Pero, ok, pero si vos guardás un número nada más, ¿no? ¿Para qué te sirve guardar solamente el ID? Porque después hago otro fetch, los parseo, esos, ok, ya te entendí. A esos ID. Ya te entendí. Entonces, vas uno a uno y vas diciendo, bueno, dame estos ID, listo, perfecto. Entonces, este StoreGIFID, lo que tiene que hacer es, tiene que, primero, tiene que agarrar lo que hay dentro de StoreGIFs, que está bien, ¿sí? Pero el tema es que, en local storage, vos, ¿qué es lo único que podés guardar? ¿Cuál es el único tipo de dato que te permite guardar? String. String. O sea que, ese StoredIDs, va a ser un string, ¿sí? En la línea 187. Va a ser un string. Entonces, ¿qué tenés que hacer para, para convertirlo, en un array? Lo paso a array, ¿está? Le hago un push. O sea, vos, el tema es así, vos tenés este, este StoredIDs. Ah, claro, ya lo estás haciendo ahí. Bien, entonces, no, pero la línea 190. O sea, vos imaginate que StoredIDs, es un array. Espérate que yo voy a, ah, no puedo, no puedo compartir a la vez. No importa. A ver si puedo, pedirte, eh, quiero ver si te puedo pedir control remoto de la máquina. Creo que sí. Support session. No, me parece que no. Bueno, no importa. Cuestión que, lo que yo te digo es lo siguiente. Vos, imaginate, ¿no? Vos estás haciendo JSON, ese StoredIDs ya es un String, ¿sí? Sí. Y vos en la línea 190, lo que estás haciendo, acordate que los paréntesis se resuelven de adentro para afuera, lo primero que vos estás haciendo es json.stringifyStoredIDs. O sea, que estás intentando pasar un String a un String otra vez. A un String. O sea que, no tiene sentido eso, ¿no? Ajá, sí. Porque si llevas un String, no te hace falta, no te hace falta que pasas otra vez un String. Entonces, ahora estás haciendo un json.parse. Perfecto. Porque lo que se guardó dentro del local storage es la representación de json de un Array. ¿Sí? Entonces, entonces en ese caso, ahora lo que estás haciendo, json.parse de StoredIDs, ese StoredIDs es un String, json.parse se lo convierte en un Array. Entonces, ahora lo que estás diciendo es localStorageIDs, que está declarado en la línea 188 y es un Array, estás diciendo que crees que ese Array ahora tenga una primer posición, porque eso es lo que haces con el push, ¿sí? Quieres que tenga un ítem nuevo y que, como empezó siendo vacío el Array, va a ser el primer ítem y ese primer ítem va a ser un Array. O sea que ahora vas a tener un Array dentro de un Array, que tampoco es lo que querés. ¿Está bien? Entonces, en realidad, lo que vos deberías hacer es, para que tenga sentido, el localStorageGetItemsStoredGifts, vos bien lo que estás haciendo es en la línea 189, vos te estás fijando que sea distinto de null, porque si es null, no lo vas a poder tratar como un Array, ¿sí? Entonces, una vez que hiciste, una vez que hiciste ese, ese chequeo, ¿sí? Vos lo que tenés que hacer es, localStorageIDs, vos lo que tenés que hacer es, agarrar ese StoredIDs, y a ese StoredIDs, vos le tenés que hacer un JSON.parse. Entonces, adentro de la línea 189, y hacerme un favor, en la línea 191, tenés mal identado ese if, lo podés mover uno para la derecha, y en la línea, bueno, en la línea 199, no, perdón, en la línea 189, move el if para atrás, pero en la línea 192, ahora, tenés que mover el bracket, bueno, ahora en la línea 191, tenés que mover el bracket que cierra, ahí está, listo. Entonces, entonces, vos ahora, vos, está bien lo que vos querés hacer, tu idea es, yo primero tengo que leer, los GIFs que tengo guardados, ¿sí? Que, que eso es un String, entonces vos te fijás primero que eso, no sea nulo, si no es nulo, significa que tiene algo adentro, entonces ese algo, vos lo tenés que convertir de un String, a un Array, ¿sí? Que eso lo hiciste, cuando vos lo guardaste, lo guardaste con un JSON Stringify, entonces ahora lo vas a pasar a un Array, con JSON.pass, hasta ahí estamos bien. Después, lo que vos querés hacer, es agarrar y decir, bueno, a ese Array, que tengo, le quiero agregar el nuevo ID, que estoy guardando, y después quiero guardar, todo junto, ¿sí? Entonces, hasta ahí, estamos perfectos. Entonces, vos decís, ese Local Storage IDs, ese Local Storage IDs, va a ser el Array, que vos finalmente, vas a terminar guardando, eso lo hiciste bien, en la línea 195, eso lo hiciste bien. Sí. Entonces ahora, lo que vos en realidad querés hacer, vos no le querés agregar elementos, a ese Local Storage IDs, vos en realidad, lo que querés decir, es que el Local Storage IDs, va a ser igual, a el JSON.parse, de Stored IDs. Fijate que ese JSON, es todo mayúscula. Ok. Entonces, analicemos lo que tenemos hasta ahora, a ver si tiene sentido, borra en el 193, borra ese Console.log, así nos queda la función más, más limpia para razonar. Bueno, entonces, vamos a pensarlo así. Lo primero que haces, ese Stored, la función se llama Stored GIF ID, y toma un ID como parámetros, hasta ahí, tiene perfecto sentido, si vos querés guardar, el ID de un GIF, y obviamente le vas a pasar, el ID, del GIF que querés guardar. Entonces, hasta ahí, bárbaro. En la línea 187, tu función sabe, acerca de Local Storage, y sabe que el key, que tiene que ir a buscar, es Stored GIFs. Perfecto. Entonces, ese Local Storage.getItem, lo que te devuelve es, que te devuelve, ese array, convertido en un String de JSON. O sea, que hasta ahora, Stored IDs, es un String. ¿Sí? Sí. Después vos inicializás, Local Storage IDs, como un array vacío. Perfecto. Entonces, después decís, si Stored IDs, es distinto de nulo, significa que hay algo guardado en Stored IDs. O sea, significa que, querés que Local Storage IDs, que es lo que estás haciendo en la línea 190, Local Storage IDs, ahora sea, lo que sea que había guardado en Stored IDs, pasado, o sea, parciado por JSON, que vos asumís que te va a dar un array. Entonces, hasta ahí bien. Y después, en la línea 192, vas a agarrar Local Storage IDs, que en este punto, puede ser, o un array vacío, porque hizo solamente la línea 188, y nunca entró en la línea 190, o puede ser, lo que sea que hubiera guardado en Stored IDs, porque sí entró a la línea 189, y a la línea 190. Entonces, a ese array, le vas a decir, bueno, ahora, agregale el ID. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, perfecto. Y después, lo que vas a hacer, vas a decir, bueno, entonces, de dónde agarré los gifs, que es ese local storage.items.torkies, ahora vas a decir, bueno, ahora quiero pisar el valor que hay adentro, y lo que quiero hacer, es hacer un JSON.stringify, de Local Storage IDs. Entonces, perfecto, esta función funciona bárbaro. ¿Sí? Buenísimo. Bien. ¿Lo podemos probar? Y me decís a ver si hay algo más para hacer. Sí. Ahí. Sí. Sí, bueno, ahí lo está subiendo bien. Ok. Entonces, el valor que vos tenías, me hacías un favor, ¿podés compartir el browser de Chrome? Porque ahora creo que estás compartiendo solo vía Chrome. Ah, perdón. Sí. Ahora. Ahora creo que comparto todo. Ahí está rendiriendo. Falta acomodarlo. Ok. Haceme un favor. Pone, hace clic derecho en, en, ah, eso quería ver. Y si vos te fijás en, si vos te fijás en, ahí está, es Store GIFs, están guardados todos los IDs, entonces. Perfecto. O sea, ¿está funcionando bien? Sí. Listo. Perfecto. ¿Había algo más? No, no, era lo único, era lo que me estaba matando por eso. Ok, ok. Bueno, listo entonces, muchas gracias, y gracias por, dejarte, dejarte filmar, así después lo, lo compartimos. No, gracias a vos. Dale, abrazo. Me estaba atreviendo, la verdad. Chau, nos vemos. Abrazo, chau, chau. Chau.